¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón. El último partido de la jornada es turno para la infantil triple A. Los trailes reciben a los jaguares IMEX en esta semana 3 de las infantiles de UNEFA 2023. Ceremonia de capitanes previa al encuentro. Empezaremos el encuentro. Patada de Kikov por parte de los jaguares. Una patada de salida. El tildo y el regreso por parte de los trailes. Número 17 que busca espacio pero no va a encontrar. Será primera oportunidad para los trailes. Primera oportunidad de Izquierda es por avanzar para los trailes. Yardas 31 de su campo. Hasta el torch equipo, hasta el torch. Hasta el torch equipo, hasta el torch equipo, hasta el torch. Están por tierra a los trailes. Encuentro espacio en el corredor y lo explota para unas 4 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. A ver, los sectores del lado izquierdo, su parte de los trailes. Problemas ahí en el centro. Alcanzo a recuperar el corredor. Ahora tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. Centro muy alto. Y la van a recuperar los jaguares. Así es que los visitantes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, Izquierda es por avanzar para jaguares. En el aire, el pase de posición completo. Encuentra bloqueos por el lado izquierdo. El receptor ya va a ser detenido. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. La va a ser personal, el coreback, por el lado izquierdo. Detenido ya por la defensa. Sin embargo, con el máximo avance, los jaguares tendrán primera oportunidad. Viene primera y gol para los jaguares. Colocados por ahí de la yarda 8. Van por tierra. Encuentra el número 3, espacio por el lado izquierdo. Y está dando las piernas, va a llegar a la yarda 2. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y gol, yarda 2. No pasa, no pasa. Vienen con el acarro, pero penetra muy bien la defensa. Y detienen atrás. Vendrá tercera oportunidad para jaguares. Tercera oportunidad, tercera y gol, yarda 7. Manuela al aire. Se le acaba el tiempo al coreback. Se deshace del balón. El pase es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, cuarta y gol. Yardas 7 se le sacaba el reloj de jugada a los jaguares. Acansan a sacar la mano al aire. El pase es incompleto. Terminan las oportunidades para la ofensiva de los jaguares. Pero la ofensiva de Frailes al terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes. A salir desde su yarda 7. Van por tierra, pero no encuentra espacio el corredor. Va a ser bien detenido. Venga la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. El pase que es casi interceptado. Es incompleto, así que vendrá tercera. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡Avanza, yardas! ¡Corre y vete, don't down! ¡Avanza, yardas! ¡Corre y vete, don't down! Se le acaba el tiempo al coreback. Va a ser capturado. Cuarta oportunidad para este peyac. Cuarta oportunidad, vendrá la patada de despeje por parte de los frailes. ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero un dos! ¡Yo quiero un dos! ¡Yo quiero un dos! Aquí viene la patada. El filo y el regreso por parte de Jaguares. Que va a ser bien detenido por la defensiva. Tendrá 10 para los visitantes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Jaguares. ¡Le vamos a defensar! Formación sin corredores por parte de Jaguares. ¡Aparar! ¡Eso lo que es! Y el engaño del coreback, que suelta el brazo. ¡Aparar! El pase que es completo. Primera oportunidad para Jaguares. Fá notación por parte de Jaguares. Así es que ponen los primeros 6 puntos de la tarde. Aquí viene el intento de punto extra. Que tapa muy bien la defensa. ¡Viva! ¡Viva! ¡Cubre! ¡Cubre! Aquí buscan hacer el regreso los frailes, pero ya van a ser detenidos. ¡Bien! Así que el punto es 3 malos. ¡6 por 0 el marcador! A renuevar el encuentro patada de kick-off por parte de los Jaguares. Aquí viene la patada de salida. Balón sale del campo. ¡Vuelan los pañuelos! Deciden iniciar los frailes ofensivas en la yarda 35. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van por tierra. Buscan por el lado izquierdo, pero no van a encontrar nada. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Las mismas 10 por avanzar. En el aire los frailes. Se le acaba el tiempo al fero de aire. ¡No me pierda! ¡67! Hay pañuelo en la jugada porque se deshizo del balón y se la dio a su dinero. Un pase ilegalmente lanzado. Pérdida de don y pérdida de yardas. ¡Abra fuego! Tercera oportunidad y largo para los frailes. Son 20 yardas por avanzar. Pase corto, incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Vendrá la patada de despeje por parte de los frailes. Esta es la porra de los frailes. La que le gusta a todo el mundo. Se mueve para allá, se mueve para acá. Esta es la porra de los frailes. La patada sale del terreno de juego. Será primera oportunidad para los jaguares. Inicio del segundo cuarto con la ofensiva de jaguares. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Y buscan por el centro. Se cierra bien la defensa del tepeyaco. Vendrá segundo dado. Hay un castigo en bola muerta. Una sustitución ilegal por parte de jaguares. Así que eran 5 yardas para atrás. Segunda oportunidad. Son 13 yardas por avanzar. ¡No, no, no, no! ¡Másalo, no, no! Por el lado izquierdo hay otro pañuelo. Aquí le zafaron el balón al corredor. Y lo van a recuperar los frailes. El castigo va a seguir sujetando. Así es que va a ser declinado. Y se nombrará la sensiva del tepeyaco. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. ¡No, no, no, no! ¡Y me de Tauzaón, avanza yardas! ¡Corre! ¡Y me de Tauzaón, avanza yardas! ¡Corre! ¡Y me de Tauzaón, avanza yardas! ¡Corre! Busca bloqueos al receptor. Él va a ser bien detenido. Tras unas 5 yardas vendrá a segundo dado. Segunda oportunidad. 5 por avanzar. Hay un castigo. Se estaba moviendo el receptor. Ahí el pase es incompleto. Pero van a ser casi a los frailes. No. Hay una invasión de la defensa. Así es que será primera oportunidad para los frailes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los frailes. ¡Pero que los hayan estudiado! ¡Ustedes saben cómo! Tienen con la optativa por el lado derecho. Le dejaron al corredor. Pero va a ser detenido atrás. Hay otro pañuelo. Ahora me parece que va a ser sujetando. Castigo en el juego anterior fue sujetando. Es declinado por parte de los jaguares. Es que vendrá segunda oportunidad. 12 por avanzar. Con el aire. El pase completo. Y ahí sacaron del terreno del juego al receptor. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 6 yardas por avanzar. Directo del quarterback. Y ahí va a ser bien detenido. Cuarta oportunidad para los frailes. Tercera oportunidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡18! Cuarta oportunidad. 2 por avanzar. Tiempo fuera por parte de los frailes. Cuarta oportunidad. 2 por avanzar. ¡Vamos en una! ¡Grita todo! ¡Frailes! ¡Frailes! Paso de posición. Se le escapa al 19. Terminan las oportunidades para los frailes. Vendrá la ofensiva de jaguares al terreno de juego. ¡Frailes! ¡Vamos! Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los jaguares. Van por tierra. Se cierra bien la defensa. Nada de ganancia. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Tiempo fuera por parte de jaguares. Segunda oportunidad. Y 9 por avanzar para jaguares. Cinco rodadores. Van a ir al aire. Aparar al aire. El pase es incompleto. Y que viene la tercera. ¡Lacuera el pincel! ¡Frailes! Tiempo fuera por parte de jaguares. ¡Frailes! 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 ¡Frailes de rojo! ¡Vamos de cuenta! ¡Vamos de cuenta! ¡Vamos de cuenta! ¡Frailes! ¡Frailes! Se deshace del balón. ¡Frailes! Así que vendrá la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. 9 yardas por avanzar. ¡Frailes! 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 A ver despeje por parte de Jaguárez. Y el bote no les ayuda mucho. Aquí es el toque ilegal en la yarda 35. Primera y 10 para los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Resbalada por el lado derecho. Rebaja muy bien la defensiva y detienen rápidamente. Tendrá segunda oportunidad. Tendrá segunda oportunidad con 14 yardas por avanzar. Centro muy alto. No la logra recuperar el coreback. Van a perder el balón. Primera oportunidad para Jaguárez. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Jaguárez. Tenemos que ganar, tenemos que ganar. Tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar. El pase es completo, anotación por parte de Jaguárez. Que le ponen 6 puntos más al marcador, pero tenemos un pañuelo en la jugada. Sujetando por parte de Jaguárez irán 10 yardas para atrás. Primera oportunidad y 20 para los Jaguárez. No la logra se le acaba el tiempo al coreback. Va a ser capturado. Así que vendrá segunda oportunidad. El oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. No pasa, no es duro, es durísimo. 21 yardas por avanzar. Resbalada por el lado derecho. Tiene bloqueos al corredor. La defensiva encuentra espacio para evitar que avancen. Así que vendrá tercera oportunidad. ¿Quién es el correo? Tercera oportunidad. En que yardas por avanzar. Es una resbalada pase. Vuelta en el brazo. El pase es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y largo para los Jaguárez. Van al aire. El pase que es incompleto. Termina las oportunidades para los Jaguárez. La ofensiva de los frailes al terreno de juego. Será primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los frailes. Para los frailes y nos ha escondido. Hasta por terminar la primera mitad. ¿Carol? ¿No puedes correr? Vamos, 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 frailes. ¿Y se puede? Van al aire. ¿Cómo el receptor? El pase es completo. Y se va a escapar hasta los Jaguárez. Toczada por parte de los frailes. Se le ponen los primeros 6 puntos. Se empata el marcador. 6 a 6. Tenemos el intento de punto extra. Intento de punto extra. Mal centro. Y van a ser detenidos. La conversión es mala. 6 por 6 el marcador. A reanudar el encuentro. Patada de México por parte de los frailes. Una patada de salida. Es el regreso por parte de Jaguárez. Buscando por el lado derecho. Aquí sacan del terreno de juego. Finder. Así que será primera oportunidad para los visitantes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para Jaguárez. 1 al aire. Se le acaba el tiempo. Al fuera de Jaguárez. Logra encontrar espacio. Suelta todo el brazo. Y el pase es completo. Anotación por parte. No. Se quedaron en la yarda 1. Se quedaron en la yarda 1. Así que será primera y gol para los jaguares. Es primera y gol en la yarda 1 para los jaguares. Ya no tienen tiempo fuera. Pero solo es una yarda. Lo que los divide de irse arriba en el marcador al medio tiempo. Y el corebar la busca hacer por el centro. Y se va a meter a las diagonales. Es touchdown por parte de los jaguares. Que le ponen 6 puntos más al marcador. 12 por 6 el score. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los jaguares. Se busca por el lado derecho. Suelta el pase que es incompleto. Volaron unos pañuelos. Es un shift ilegal. Va a ser en contra de los jaguares. Así es que la conversión es mala. Nos vamos al descanso. 12 por 6 ganan jaguares. Daremos inicio al tercer cuarto de este encuentro. Patada de kick-off por parte de los frailes. Aquí derecha, lejos, izquierda. Y aquí viene una patada de salida. El fin de hoy el regreso por parte de los jaguares. El número uno que busca. El saco de un pañuelo. Aquí va a ser detenido. Bueno, los pañuelos. Van a ser castigados los jaguares. Por un bloqueo legal. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para jaguares. Desde su yarda 25. Iniciar con la ofensiva. Van por tierra. Bien. La defensa de los frailes. Detiene al corredor. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son seis por avanzar. No pasa, no pasa. No pasa, no pasa. No pasa, no pasa. Pase corto. Completo. Baja. Y en la defensiva detiene a un sector. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Siete por avanzar. Seguro. Plase personal. El corredor. Encuentra espacio. Y ahí logra detenerlo. Cuarta oportunidad para los jaguares. Cuarta oportunidad. Una yarda por avanzar. ¡Eso, Charal! ¡Entiérralo, Charal! ¡Ándale, escabe! ¡Venga, rico! ¡Vale, sila! ¡Ya queríse para su casa! ¡Pero no, joven! ¡Aquí se queda! ¡Lléjale, lléjale! ¡Lléjale! 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 De este libro número 17. Primera oportunidad para el Pepeyac. ¡Ay, que no, marias! ¡Ay, que no, marias! Viene primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los frailes. ¡Eso, qué tú quieres! ¡Eso quiero, yo, yo quiero, yo! ¡Al aire! El espacio que es incompleto. Se le escapó de las manos al receptor. Vendrá segunda oportunidad. ¡Lléjale, frayers! ¡Frailes, frailes, 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 frailes! Al aire de los frailes. El frase que es incompleto. Se le volvió de las manos al 22. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Diez yardas por avanzar. ¡Lléjale, lléjale, lléjale, lléjale! Cuando no la cuenta al aire de los frailes. Se le acaba el tiempo al Pepeyac. Va a ser capturado. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Son diecisiete yardas por avanzar. ¡Dale un patador, dale un patador! La patada de despeje. ¡Ándale, ándale! Una buena patada y ya tocada ilegalmente. Será primera y diez para Jaguares. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para Jaguares. Al aire, el pase corto completo. Se resbala el receptor. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Dos yardas por avanzar. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa. La verdad que no va a ser personal. Encuentra espacio. Sigue avanzando. Aquí va a ser detenido. En gran primera oportunidad. Los Jaguares. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para Jaguares. Por otro lado. Por otro lado. Derecho. Y la defensa lo tiene muy bien. Y la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. Diez yardas por avanzar. Un pañuelo en la curada. La hace personal el Corobac por el lado izquierdo. Sigue avanzando. Aquí lo sacan del terreno de juego. Pero vamos a ver de qué se trata el castigo. Sigue ilegal por parte de los Jaguares. Así es que irán cinco yardas para atrás. Segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. Tras el castigo. Trece yardas por avanzar. El pase que es completo. Primera oportunidad para los Jaguares. La oportunidad es de arras por avanzar para los Jaguares. La clase personal. Busca por el lado izquierdo. Desafaron el balón. Y lo van a recuperar los Frailes. Que dice el oficial. Que está marcando el oficial. Al parecer salió del terreno de juego el Corobac. Antes de que le zafaran el balón. Así que será segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. ¡A tribuna! ¡A tribuna! A través personal del Corobac. Y va a ser bien detenido. Por la defensa. Vendrá tercera. Inicio del cuarto cuarto. La ofensiva de los Jaguares. Perdón. Con primera oportunidad. Perdón. Con tercera oportunidad. Aquí el pase a la zona. Se la llevó el receptor. Pero parece que lo agarró afuera. Así que vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Son cuatro por avanzar. Van al aire. El pase que es incompleto. Terminan las oportunidades para los Jaguares. Vendrá la ofensiva de los Frailes al terreno de juego. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para Frailes. ¡Hazazazado! ¡Hazazado Chiquito! El pase es interceptado. Y viene el regreso por parte de los Jaguares. Voló un pañuelo en la jugada. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Pero fue después del cambio. Así que será primera oportunidad para Jaguares. El castigo fue un bloqueo por la espalda. Atrás el cambio. Y luego aquí en Bola Muerta tenemos una sustitución ilegal por parte de Jaguares. Entonces es que vendrán primera y quince. Primera y quince para los Jaguares. La hizo directa al coreback. Y va saliendo detenido. Tras unas seis yardas tendrá segunda edad. Segunda oportunidad. Ocho por avanzar. ¡Hazazado Chiquito! 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 En el aire de los Jaguares. El pase que es completo. Solo el receptor. Y aquí va a ser detenido. Primera oportunidad para Jaguares. ¡Hazazado Chiquito! Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Jaguares. Estásando Chiquito! ¡No es duro! ¡Es duro! ¡Es dulísimo! ¡No es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Goneal aire! ¡Van al aire! ¡El pase que es incompleto! Una segunda oportunidad. La jugada de los bailes, la que le gusta a todo el mundo, se mueve para allá, se mueve para allá, esta es la porra más loca que hay. Miren la tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar para jaguares, el pase que es incompleto, cuarta oportunidad. Miren la cuarta oportunidad, 10 yardas por avanzar para los jaguares. en el aire, pase que es incompleto, terminan las oportunidades para los jaguares, vendrá la ofensiva de los frailes al terreno de juego, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes, van en el acarreo, el acarreo que encuentra espacio por el lado derecho, sigue avanzando y aquí lo sacan del terreno de juego, primera oportunidad para los frailes, pero ahí azotó el balón, es una actitud antideportiva que les va a costar 15 yardas a los frailes, 15 yardas le aplican de castigo a los frailes, así que tendrán primera oportunidad, pero desde su yarda 24, en el acarreo sueltan el balón, y lo van a recuperar los jaguares, así es que los visitantes tendrán primera oportunidad, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los jaguares, con el acarreo, el cuero va por el lado derecho, pero se cierra muy bien la defensa, allá hay un pañuelo, va a ser un castigo en contra de los jaguares, tenemos en la jugada anterior un castigo, fall personal por parte del número 8 de los jaguares, queda expulsado y en bola muerta, actitud antideportiva, así es que se aplican 15 del fall personal y 15 más de la actitud antideportiva, solo se aplicaron las 15 del fall personal, que vendrá primera oportunidad, y 25 por avanzar, bajo arranque, no lo marcan, lo marcan como que se estaba acomodando el receptor, y la va a ser personal, el coreback por el lado derecho, los que lo sacan del terreno de juego, vendrá segunda oportunidad, segunda oportunidad, son 8 por avanzar, el oficial nos anuncia la pausa de los 2 minutos, en la jugada anterior hubo un castigo, sujetando el cual es declinado, así que entrará tercera, tercera oportunidad, oportunidad, son 11 yardas por avanzar, van al aire los jaguares, el talbrazo el número 1, el pase es incompleto, cuarta oportunidad, cuarta oportunidad, 11 yardas por avanzar, el pase es incompleto, terminan las oportunidades, para los jaguares, vendrá la ofensiva de los trailes al terreno de juego, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes, menos de 2 minutos, de 2 minutos, para buscar empatar el encuentro, e incluso ganarlo, un paso de posición completo, va a ser bien detenido el receptor, vendrá segunda oportunidad, segunda oportunidad, 5 por avanzar, mal centro, y ahí la recupera el coreback, pero el tiempo sigue corriendo, que corriendo, vendrá tercera, tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar, centro un poco alto, al alcance a recuperar el coreback, se meten problemas, y va a ser detenido, cuarta oportunidad, cuarta oportunidad, 11 por avanzar, el centro muy alto, recupera el coreback, pero va a ser capturado, y es todo, para la ofensiva de los trailes, así que vendrá la ofensiva de los jaguares, al terreno de juego, y dicen los oficiales, que es todo por hoy, finaliza el encuentro, aquí en, el campo de Colts, el marcador se queda, 12-6, a favor de los jaguares, sobre los trailes, del colegio del Tepeyac, en esta semana 3, de las infantiles de UNEFA, 2023, en la categoría infantil, triple A, es todo por hoy, nosotros les damos las gracias, esta es una producción de Zona de Gol, soy Miguel Cotarello, nos vemos, hasta la próxima.